¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en una nueva emisión de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este martes. El Parque Cuscatlán reabrió oficialmente este martes al público salvadoreño, luego de estar casi dos años en proceso de remodelación. Para la obra se construyeron nuevos senderos y mobiliarios, así como la edificación de un centro cultural, un punto de atención social y pasarelas para su acceso. Además, el parque contará con cámaras de vigilancia y el respaldo de agentes de la Policía Nacional Civil y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Un juzgado aceptó una demanda por 4.7 millones de dólares que Seguros del Pacífico interpuso contra el FMLN. El motivo es por el reclamo del pago de deuda política que el partido recibió previo a las elecciones presidenciales de este año, pero que por la baja votación obtenida tenía que devolver. La aseguradora pagó la deuda del partido días después del plazo obligatorio. En un principio se aseguró que la contragarantía del FMLN era Termopuerto, una empresa generadora de energía. Sin embargo, Óscar Ortiz, el secretario general del partido, dijo que cumplirán con lo acordado bajo la ley, pero no especificó de qué manera o en cuánto tiempo. El presidente Nayib Bukele declaró este martes que pensó en dinamitar lo que se ha construido en la presa hidroeléctrica El Chaparral en San Miguel. Sí, la verdad es que a mí lo que me darían ganas es poner unos buenos trozos de dinamite, demoler ese monumento a la corrupción. Y lastimosamente, pues lo iba a hacer. Pero vino gente del Banco Centroamérica de Integración Económica, vinieron técnicos, vinieron presidentes, eso nos va a ser mucho más caro. El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa dijo que el proyecto tendrá un costo final de más de 700 millones de dólares, superando el triple de su costo inicial. Además, aseguró que la obra estará finalizada en el último trimestre de 2020. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, aseguró que pedirá el apoyo de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador. La petición surge después que una representante de la Unión Europea dijo que el país dejó de recibir fondos de la organización. El motivo de paro de las donaciones es debido a que durante el mandato del expresidente Mauricio Funes se desvió más de 83 millones de dólares hacia la partida de gastos reservados del gobierno, de acuerdo al investigado por la Fiscalía General de la República. Esto es todo por el momento, muchísimas gracias por informarse con nosotros, los espero mañana, como siempre, con más noticias. Un abrazo, hasta luego.